El jueves va a ser la reunión, estamos pensando que va a ser en la situación rural. Creo que va a ser el lugar indicado, ¿verdad? Ahora vamos a ver si hay un cambio, pero en principio es la rural. ¿Siguen confiando ustedes en la FTC? No es confiar o no confiar. Yo más bien diría que es lo que tenemos. Es peor en no tener nada. Es lo mismo que nosotros, ¿verdad? O sea, podríamos callarnos, pero callándonos no ganamos absolutamente nada. Tenemos que seguir peleando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y en el campo es distinta a lo que muchas veces se puede opinar desde aquí? Muy diferente, muy diferente. Es la familia con miedo, ¿verdad? Familia entera, especialmente los colonos, que son gente muy trabajadora, muy honesta, que vienen al país en busca de un futuro mejor, que logran una situación de progreso maravillosa, porque hay que conocer las colonias, lo mucho que han progresado, ¿verdad? Así que nuestra obligación es solidarizarnos y ayudarnos entre todos. ¿Esto puede afectar las proyecciones que existen en esa zona del país? Pienso que hasta ahora no, ¿verdad? Porque están decididos a seguir en el Paraguay, ¿verdad? Pero esto debe solucionarse, no se puede seguir así. Nosotros vamos a exigir resultados. Ya no se puede, ¿qué podemos hacer? Otra cosa no podemos, nosotros no somos militares estrategas. Somos simplemente ciudadanos como ustedes, ¿verdad? Y como ciudadanos estamos apoyando y estamos presionando. Pero este es un tema que está en juego la sociedad y el Estado, ¿verdad? Y la sociedad toda debemos apoyarle a las personas y debemos apoyar a quienes combaten a este grupo delincuencial como es el EPP, ¿verdad? Yo creo que algo va a salir el jueves, ¿verdad? No sé exactamente todavía porque no puedo opinar por todo, pero van a venir todas las colonias y todos los gremios. ¿Qué va a hacer la opinión, presidente? Está, en principio, está fijada para las 10 de la mañana, pero todavía no es seguro, ¿verdad? ¿Ya le han acercado algún pedido especial en este sentido? No, todavía no hemos acercado ningún pedido. Si vos me decís qué pedido le estamos haciendo, le estamos pidiendo resultados. ¡Gracias!